Enhorabuena Cocina Ucardi, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra, Mati? Gracias, gracias Mateo, le digo yo Mateo, más fácil Oye, Mateo Perdón, mi mejor amigo Este Alan es un buen amigo Tenemos un secreto Tenemos una cosa por ahí, perfecto, ahí está Después no hablamos Tema interno, chiste interno ¿Cómo estás, Mateo? ¿Bien? Todo bien, todo bien, gracias, Ale ¿Qué tal? Gracias por invitarme Primero, gracias a Gumi Gracias a la producción, P.A.T., gracias a Alan Muy bien, me encanta ¿Hoy qué vas a prepararnos? Aló, perdón Arroz, ok Un pollo Ya Un pollo al curry con pasta Un pollo al curry con pasta Muy bien ¿Cuándo al curry? Al curry Al curry No, no al curry De la van a ser ese Ahorita No sé de qué estás hablando, brother No sé de qué estás hablando Ahorita prepara Pero el otro sí El otro sí El otro sí Oye, Mateo, por favor ¿Esta receta trae recuerdo para vos? ¿Significa algo para vos? ¿O por qué la vas a preparar? Sí, no trae recuerdo O primero, porque me gusta Ya Y segundo, porque es una receta que me enseñó mi madre Porque de siempre me gusta Y tercero, porque... Es fácil Bueno, es fácil Perfecto Es rica Y tenemos lo que... Soy amigo de Alexia Es mi amigo Mío Tenemos un concepto Más que mío Más que mío Más que mío Más que mío Vamos a... Va a estar complicada esta relación de amistad en mano Exacto Tenemos algo que llamamos los lunes de la gastronomía Donde nos juntamos entre amigos con Alexia Con uno que ya nos dejó muy joven Que era David El paraguayo, boludo Ok, perfecto O sea, hasta varios amigos, ¿no? O Nico y otros Y nos juntamos Y hacemos los lunes de la gastronomía Y eso fue el primer plato que preparamos Ah, muy bien Ese fue el primero Muy bien Te digo, o sea, sabés que no es fácil cocinar con el curry ¿No? O sea, los chefs que lo preparan tienen que saber utilizarlo Porque si vos te pasas, queda muy pesado, ¿no? Exacto O sea, yo siempre, más que todo cuando tengo invitado Voy haciendo, como hicimos en mi casa No voy haciendo probar, si me gusta Porque si hay... Ya si se sobrepasa la dosis Ya por ahí queda un poquito... Muy bien, perfecto Y para aclarar eso, atención Vamos a ver la receta de lo que iba a preparar Matthew Para todos nosotros, mira Preparen lápiz y papel porque tenemos la receta completa Pollo con salsa curry con pastas Necesitamos un paquete de pasta trigatelle Dos filetes de pollo curry en cantidad necesaria Crema de leche y aceite de oliva también en cantidades necesarias Para este pollo con salsa curry sencillo, Matthew Está llorando, Matthew Está llorando La emoción De perderlo al año Dice que desde las 5 de la mañana no durmió el día de hoy Yo sé que yo te cumplí tu sueño Te cumplí tu sueño Bueno, bueno Lo perdimos a David y ya, ya No recupere todo Antes de cualquier cosa, Matthew Vaya a lavarse las manos Por favor Por favor Hay un visto ahorita de ingredientes Recordemos que está en las redes sociales Para que usted pueda también cocinar junto a Matthew O si prefiera lo puede realizar el fin de semana Ya es... Depende de usted, doctor Ya A la bici Con asistencia Gracias a ti Esto me huele a interés Siento que va a haber una grande amistad Oye, a bebé ¿Qué pasará entre la relación de amistad entre Ara y Matthew? Yo no sé qué punto ¿Qué te parece si vamos empezando? Ya, a ver Vamos empezando ¿Qué necesitas? Aquí están cuchillos, tenedores Cuchillo ¿Cuál? Por favor Mira, tenemos 54 Es cojete Ese está bien Ese está bien Perfecto Bueno, para ganar No sé si para ganar el tiempo Pero ya compré el supermercado Todo picado O sea, la huevallita verde Ese que no sé cómo se llama Arbeja Arbeja La zanahoria ¿Cómo se dice francés arbeja? La huevallita verde No, no, mentira Oye, ¿por qué se llama estos alimentos en francés? Digamos, zanahoria Zanahoria Cagote Cagote Ah, igual que en inglés Cagote Claro La cebolla Oñón Oñón Ah, mira, mira Se llama hablar francés Pollo, poulet Poulet Aceite Creme de lé Huile d'olive Huile d'olive Huile? 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 Huile d'olive Huile d'olive Huile d'olive Huile d'olive Huile d'olive Bueno Bueno, mientras nos quedamos Entonces, Mateo Empecemos preparando nuestra receta Y vamos a darle una recomendación A todo el público Vos también no tenés que faltar Vas ahí con nosotros ¿Qué pasa? Está bien Y tú En la cocina, mira lo que tenemos Mateo La hora me preocupa Porque todo sigue crudo, bro Yo sé Pero yo la tengo a mi amiga Y ella Sí, pues me va a ayudar Vamos a ir más rápido Desde las nueve hemos hecho agua hervida Ya tenemos el agua hervida Y lo demás totalmente crudo, brother Y me preocupo porque quiero comer Le vamos a aumentar un poquito de curry Así comemos Crudo Estamos con el aperitivo Perfecto Bueno Ya La agua está hirviendo Como vos lo dijiste Desde las nueve La abeja La abeja La abeja Arbeja Arbeja Eso La abeja La abeja Para que sea más blandita ¿No? Ya Y ahí pasamos el pollo Los pedacitos de pollo Yo lo corté en pedacitos Pero lo puede hacer más grande Los pedazos si quieres ¿No? Ya No se preocupe usted Señor, señora Si no entiende lo que Mateo dice Cuando subamos a las redes sociales Vamos a poner subtítulos Para que sepa ¿Qué ingredientes es cuál? La UBK No olvides El aceite ¿Cómo era hoy? Mi periódica Mi periódica No sabemos A ver si es el Alexia No sé A ver Y a Alexia sabemos ¿Y la dieta para cuándo? ¿Y la dieta para cuándo? Yo tengo una especialidad Te voy a explicar A ver Al lugar de meterle aceite Aceite normal Así Normal Le meto aceite de oliva Como en Provence En Provence En mi pueblo allá de Francia ¿Ya entendiste? Pero bueno Buena onda, brother Ok Le meto con aceite de oliva Eso te quiero decir Le da más sabor, ¿no? Le da más sabor O sea, le da el toque, digamos ¿Cómo era? ¿Cuándo era en Provence? La Provence No No, el aceite Huil d'oliva Huil d'oliva Aceite de oliva Bienvenido ya Ok Aceite de oliva Oye, tú llame a Alexia En serio se cocina los lunes Porque veo que no va ni para atrás Ni para adelante Te lo juro Y cocinó este lindo plato Fue el plato inaugural De hecho Ya quieren comer dos de la mañana No, temprano, temprano Temprano Vas a ver, confía 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 en mí Atención Nosotros siempre tenemos Un as bajo la manga Y se llama Yuji Digo Y ella está con nosotros Porque ella es chef Y ella ha estudiado En IGA Así es En el Instituto Gastronómico De las Américas La red de capacitación Más grande de Latinoamérica En más de nueve países Cien sucursales En el mundo entero Y está en Bolivia En Santa Cruz Avenida San Martín Cádiz 5 Este final Pasillo 1 Si quiere cocinar Delicioso Ser un chef profesional Al igual que Yella Váyase ahora mismo No espere más A IGA Gracias Yella Gracias Yuji Perfecto Mati ¿Cómo anda el pollo? A ver Está bien Está bien Ya le estoy dando la vuelta Ya Pregunto yo En estos espacios vacíos ¿No sería bueno poner más pollo? Sí, sí, sí Ok, perfecto Pero es para ganar tiempo ¿No? Para estar más tiempo juntos Ya estoy cómodo En casa Esta es tu casa, brother Gracias Es más Si viene con tus amigas Más es tu casa Mejor amigo Te voy a llevar a tu mansión Bueno, tenemos que decirle a Alan No comas ansia Porque mira Ya está casi listo Ya está casi listo ¿No es cierto, Alan? Ya está, Miguel Ah, muy bien Ya estamos Perfecto Me gusta Listo para servir Listo para comer Bien Nada eso de comer a las 3 de la tarde No Como habías dicho ¿No? Nos apuramos Eso El curry huele rico No siempre ¿Te gusta? No siempre Delicioso Y se ve Incredible Me encanta ¿Quién es más gordo? Bueno Mientras vas afinando Los detalles Es momento de poner un paréntesis Atención con esta recomendación Que vamos a darte De la mano de Inva Inva nos llena nuestra comida De sabor y nutrientes Inva te invita a probar Sus deliciosos pollos rosados Con y sin picante Disfrutando de una deliciosa comida saludable Listo el pollo Inva Comer bien Rico Y sano Bueno dentro de esta latita Está la magia De lo que vos quieras Tienes con y sin picante Ahí está Con y sin O sea con y sin Para que pueda disfrutar Hola soy la con picante Y hola sin picante Hola vamos a ir a la piel Depende de usted Para que pueda comer rico Ya lo sabe Entonces disfrute de la vida Solo con Ay se me ha caído todo Con Inva Con un poco más No puede ser Realmente Qué grave Qué grave Hola ¿Cómo has aguantado 10 años? Decime dame tu secreto por favor ¿Sale el tonto me pagan? Muy bien vamos a empezar Entonces yo realmente Te voy a hacer franco brother Te vi y dije Este tiene que ser mi mejor amigo Porque te reconocí Pero aparte de eso Me he preocupado Porque dije Todo estaba crudo hace media hora Y mira En media hora Y casi quita el trato de amistad Casi quita el trato de amistad Robby por favor ¿Cómo fue? A ver vamos a probar Las señoras primera Claro ¿Cómo que señora? Señorita perdón Se eran pequeñas Ahí está entonces Perderme amistad Mateo O sea No No olvidemos O sea con tantas amigas Me borracharé Me borracharé Por tu culpa Me tienes que meter el carajo Bueno yo Yo le dije que no se podía decir mala palabra aquí Yo mientras Sigo poniendo Pero hay mala palabra Perdón Pero no sabía ¿Qué es mala palabra? ¿Qué es mala palabra? Pues Alecce A ver Depende de la persona No en Francia se dice No creo ¿Me dice? El C con lo demás El C con bujaje Además es una parte del barco Exacto ¿Nunca sin marinera usted? No Capitán Capitán Pero es su equipo de fútbol No más Pero bueno Ahí está entonces Hoy estuvo con nosotros Mateo Un chef francés Que realmente nos ha necesitado a todos Con su super mega plato Mateo aprovecha y manda Estamos aquí en Bosqueras Porque no creo que Gracias A todos A todo Bolivia Que amo mucho Y a Popé Y a mi primo Florian Muy bien Ahí está entonces Con nosotros Y recuerde que la receta Ya está en las redes sociales Y de esta manera Cerramos la cocina Archa Receta Cocina Enhorabuena Con BAT Vive todos los colores